Muchas veces nos vamos de camping a la montaña y de pronto no tenemos que comer o comemos algo que no es lo suficientemente nutritivo. En este video vengo trayéndoles una alternativa, una solución, una idea nueva. ¿No has tenido nunca las ganas de estar una temporada larga en la montaña? ¿O quizás te ha pasado que has querido quedarte un tiempo más largo en un lugar donde lo estabas pasando muy bien pero de pronto tuviste que volver por hambre? Muchas veces las personas vamos de camping o hacemos salidas a lugares donde no hay nada que comer y entonces tenemos que lidiar con llevar ingredientes, utensilios para cocinar o en su defecto comida que no aporta los nutrientes que necesitamos. Por ejemplo los típicos arroz, pasta, galletas y sopas. Esto con el consecuente peso que representa. Por otro lado es fantástico comer algo ligero y calentar unos chorizos a la leña pero no es algo con lo que podamos vivir apropiadamente. Está bien para aguantar el estómago con deficiencias nutricionales, proteínas que necesitamos en condiciones de supervivencia o esfuerzo físico. Fue así que investigando di con esta comida del futuro. Me llegó una muestra y quiero compartirla con ustedes ya que esto representa la solución a todos los problemas antes mencionados. Bienvenidos al show en donde nos regocijamos con la apertura de paquetes, sorpresas y cosas que nos pueden servir para la vida outdoor, el lindo mochilero, los viajes y otras cosas. Esta vez tengo algo cuyo contenido desconozco por completo. Lo que hay dentro de esta caja es tan sorpresa para mí como para ustedes. Me han enviado un paquete mucho más grande de lo que yo esperaba. Yo pensé que iban a enviarme una muestrita y la verdad es que he quedado gratamente sorprendido con semejante munición, semejante abastecimiento que me puede servir para un apocalipsis zombie. Así que quiero que disfrutemos juntos la sorpresa. A ver si se ve. Esto es lo que trae la caja. Qué maravilloso. Tengo varias dosis de Beltrans. Ahora les voy a explicar detalladamente lo que es. Me ha venido un lapicero de madera de obsequio. Muy lindo, muy outdoor. Muy buen look. El mezclador oficial. Esto está muy bueno. Viene con una pequeña bolita de metal adentro. Si la pueden ver. Para mezclar bien el contenido. Que nos va a rescatar en la montaña, en el camping o donde fuéramos. Me gusta bastante la botella. Tiene hasta 760 mililitros de capacidad. Y viene con un mezclador metálico que es este de acá. El cual va dentro de la botella. Tiene un cierre hermético. Garantía de cierre hermético. Y resistente al olor y a la suciedad. Para abrirse pulsa acá arriba. Y para cerrar hasta que haga un sonido. La verdad, está muy bueno el mezclador. Así que vamos a probarlo. Y finalmente, ¡guau! Abastecimiento nutritivo. Como para vivir realmente meses. Esto está brutal. Vienen varios sabores. ¿Pero qué es lo que hace tan especial este alimento? Es realmente la razón por la cual se los muestro. Es realmente el motivo por el cual quiero compartir y enseñar esto. Que no es solamente un producto como tantos que hay que prometer. Esto va a nutrirte bien. Esto es perfecto para ti. Bla, bla, bla. Listo. Cómprame y gasta mucho dinero. Esto es muy, muy, muy especial. Primero que nada. Porque puede comerlo cualquier persona. Celiacos. Pueden aprovechar que es gluten free. No tiene ninguna proteína animal. Pueden comerlo vegetarianos. Pueden comerlo veganos. Y tiene un alto contenido de vitaminas y proteínas. A continuación voy a explicarles algo de lo que hay aquí. Tenemos grandes cantidades de vitamina A, D, E, K, C, tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6, ácido fólico, vitamina B12, biotina, ácido pantoténico, potasio, cloro, calcio, fósforo, magnesio, iodo, hierro, zinc, magnesio, selenio. Es realmente maravilloso. Vamos a ver. Las instrucciones nos dicen rellenar el mezclador con 195 gramos de polvo y rellenar el resto con agua fría. También puedes mezclarlo con jugo o leche. Remover vigorosamente hasta que el polvo se haya disuelto. Y déjalo reposar por 2 a 3 minutos y revuelve una nueva vez. Cada paquete trae en peso aproximadamente 586 gramos. Eso significa que aproximadamente rinde unas 3 porciones. Y esto realmente puede suplir toda una comida. Trae en 100 gramos 426 calorías. Acá tenemos la carta que nos indica todo lo que contiene. Eso está hecho a base de alimentos naturales. Pueden ver todo lo que contiene cada paquete de estos es 100% orgánico. Trae nueces, almendras, canola, semillas de girasol. Y realmente puedes reemplazar una comida entera con esto. ¿Pero qué significa esto en términos de viaje? Para un mochilero, para un viajero, para alguien que va de camping. O sobre todo para alguien que va a la montaña o se va a la selva o a un lugar donde es difícil tanto llevar comida como acceder a la comida. Eso significa que en vez de llevar patatas y fideos y ollas y gases, etc. Puedes llevar por cada paquete de estos 3 comidas. Solo necesitas agua para mezclarlo. Esto realmente es el alimento del futuro. Está hecho en Europa. Directamente viene de Alemania. Y es el producto de una startup que ha sido pensada exclusivamente para gente que tiene este tipo de necesidades proteicas específicas para deportistas, para montañistas, para gente que hace camping. Pero vamos ahora a probarla. Sabe tan bien como parece. Acá tengo una dosis de Bertrand y el recipiente lleno de agua. Lo que voy a hacer es preparar ahora, afuera, una porción de esto. Voy a echarle unas cuantas cucharadas. Se supone que la tercera parte de este envase alcanza para una comida completa. Así que vamos a probarla. Esto se puede cerrar bastante bien para conservar el contenido. Luego procedemos a cerrarlo. Acá dentro está el mezclador. Y movemos. Después de dejar reposar un par de minutos volvemos a mover bien y todo el contenido va a ser una mezcla bastante lechosa, almendrosa que vamos a probar a continuación. Quiero que vean la mezcla en el fondo constantemente hay que moverlo. Especialmente la versión crunchy ya que hay una versión que es suave como si fuera smoothie como si fuera jugo y otra versión que es masticable que tiene trocitos de almendras similares. wow está muy buena sabe sabe a leche de almendras con avena se siente bastante consistente bastante fuerte me refiero se siente contundente como algo que te puede llenar realmente no solamente una bebida o un líquido esto es para que vean los trocitos de almendra flotando pero sabe delicioso la verdad como pueden ver para que evitemos que todo se junte abajo hay que mezclar bastante bien todo el alimento tiene que estar bien mezclado junto con el agua para hacer de este alimento algo completo luego de caminar por un buen rato puedo decirles que tengo una sensación de satisfacción de plenitud pero sin estar lleno sin estar repleto y realmente hidratado y con energía no es como con otros alimentos que te dan un subidón de azúcar como por ejemplo chocolates o pasas y de pronto este azúcar se te va rápido realmente se siente una satisfacción una plenitud que puede durar bastante rato si quieren más información sobre este producto pueden ver en el sitio web les dejo el enlace en la descripción del video así como un descuento para quienes quieran hacer una orden de este fabuloso producto chicos como siempre muchas gracias por ver este video dejen un like o mejor aún un comentario para saber que estuvieron allí denle duro a ese botón de suscripción si es que aún no lo han hecho yo soy Nelson Mochilero nos vemos en un siguiente episodio chao chau